Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer, se destapa la botella, hoy hay lluvia de moed. Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer, se destapa la botella, hoy hay lluvia de moed. Mano arriba la que está soltera. Pará, 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 pará. Mamá, búsquese levantando la mano si estás casada. Baja esa mano. No, ni conseguí. Que lo baile contra la pared, la que está soltera, y la que no también.